y en las últimas semanas le hemos presentado aquí una lista actualizada de medicamentos que no encontramos en las farmacias comerciales cada semana están escaseando más medicinas detectamos esta lista de nueve medicinas para tratamientos especializados que no encontramos en ninguna farmacia en los recorridos que hicimos el lunes y hoy en la ciudad de México estos nueve medicamentos son utilizados principalmente para el tratamiento de parásitos cáncer lupus reumatismo hipertensión y enfermedades de los ojos yo aquí nada más agotado tengo lo que es la enoxoparina esa está lo que es el plexane lo tengo agotado también lo que es la ivermectina también ya está agotada los ácidos por ejemplo para el lupus que también trae en los laboratorios pisa tampoco lo están sustituyendo que es el micofenólico el ácido micofenólico no lo están sustituyendo terramicina obstálmica y también para los ojos clorofinicol para pomada nada más que está agotada yo uso un medicamento que se llama ramipril 2.5 y ahorita lo encontró nada más dos cajitas y ya no hay pero no sólo es en la Ciudad de México también preguntamos en farmacias de Morelia de Mérida de la Ciudad de Oaxaca y no encontramos estos medicamentos Metrotrexato ya está agotado este ácido micofenólico este está en desagasto ahorita la ciclofosfamida sin la maní no ninguna ciclofosfamida tendrá ciclofosfamida tendría la de un grado pero es para niños Metrotrexaco hicimos este recorrido hace dos semanas lo volvemos a hacer esta y la semana pasada también y la semana también la semana pasada y seguimos viendo la misma escasez la misma escasez jueves, miércoles, jueves de la próxima semana haremos uno nuevo y justamente por ello en la mañana tú conversaste con el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México, Antonio Pascual Feria él reconoció la falta de algunos medicamentos en farmacias comerciales dijo que esto se debe a una sobredemanda de medicinas porque la gente se surte ahí cuando no encuentra en las farmacias de los hospitales públicos también dijo que se debe a que la falta de sustancias para la fabricación de otras medicinas este es un listado reconocido por la Asociación Nacional de Farmacias de México de los medicamentos más demandados y sobre los que se ha creado una escasez temporal analgésicos, desinflamatorios, anticoagulantes antidepresivos también hay escasez de vitaminas, antibióticos entre otros antiparasitarios, hipoglucemicos casi todo así es, no es oxígeno no son medicinas de COVID medicinas para la vista antiparasitarios y dice el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias que este problema de desabasto se va a solucionar imagínate en dos o tres meses como están las cosas no sé si decir ojalá se solucionen en dos o tres meses ojalá vamos a ver bueno